Ya cuando uno recorre toda la localidad y trabaja muchísimo, hay que detenerse en un momento y comer algo rico. Y nosotros vinimos al restaurante de los parientes. De los Bustamantes. Tenemos nuestra propia identidad aquí en María Grande. Un lugar que Sisto Bustamante, el homenaje para él y actualmente Isolina, su esposa y también su hermana, llevan adelante. Y Germán Bustamante, que es el nieto de Sisto, tiene la expectativa de seguir adelante con esto. Un lugar tradicional, hotel y comedor Bustamante. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo a Sisto y veníamos con mi viejo, con el querido Martín, veníamos acá permanentemente. Un lugar que mantiene su propio estilo de la gastronomía y ellos nos han invitado a estar acá. Y sabés que lo interesante es que los Bustamantes no somos muchos, pero los que hay son muy buenos. Nos dijeron que acá se come muy bien, así que vamos a degustar algunos platos muy ricos, terminando esta gran jornada de trabajo. Y yo quiero agradecer a Chabela, que como siempre los looks más lindos y sobre todo ahora que empezó la temporada de otoño-invierno. Y mira Martín, a todo color. Claro, hay que prepararse. Así que pasate a buscar por Chabela un look hermoso en esta temporada que ya llegó todo lo nuevo. Nosotros nos vamos a comer algo rico. Está todo listo, nos vamos. Nos vamos con el equipo, que están detrás de cámara pero tienen un hambre bárbaro, así que nos vamos todos. Listo para degustar en la gastronomía especial aquí en María Grande. El comedor de los Bustamantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!